¡Dios, oh! ¡Hey, hey, 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 hey! Porque yo ya no quiero nunca verte Porque yo ya no quiero buscarme Quiero ir mencionando tu nombre Yo no quiero saber nada de ti Dice, pero mi corazón es un niño ¿Será que cantan conmigo? Dice, dice Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te abro a ustedes, por favor, dice Pero mi pobre ¡Qué lindo! Y a pesar de todo, ya te abro a ustedes, por favor, dice ¡Seguimos! ¡Así! ¡Qué lindo! ¡Esto es mi grupo! ¡Carajo! ¡Así se tocan! ¡Así! ¡Zapatea de cuantariano! Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón ¡Hostia! ¡Así se tocan! ¡Sí! ¡Assí se tocan! ¡A ti, tú, tú! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Pop así el dop! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!